Ángel Pons, a partir de mañana bajan las temperaturas en casi toda España. Tú has aprovechado ya estos últimos rayitos de sol más calentitos y te has ido a la playa, ¿no? Sí, y no he sido el único, porque parece que ya ha llegado el verano. Aquí te voy a enseñar tres imágenes que seguro que os van a dar muchísima envidia. La primera, gente tomando el sol, otros jugando a vole y playa, y otros tomando algo en un chiringuito. Ya te digo, esto parece que sea verano con temperaturas que han rondado durante todo el día 25 grados, no solo aquí, sino en prácticamente toda la península. Lo que sí que no hemos visto son muchos bañistas, vamos, que no ha habido muchos chapuzones. El agua aún está fría, a unos 15 grados ya estaba esta mañana. Y vamos, esta gente ha aprovechado hoy y también aprovechó ayer. Mira toda la que hay y eso que ya está empezando a ser tarde. Una imagen que mañana va a cambiar drásticamente por esta bajada de temperaturas. Aquí en Cataluña, en el norte de la península, van a bajar los termómetros unos 15 grados. En el centro unos 10 grados y en el sur más o menos las temperaturas se van a mantener igual. Y no solo van a bajar las temperaturas, también van a venir precipitaciones y viento que van a hacer aumentar la sensación de frío. Mañana toda esta gente va a cambiar el bañador por el paraguas. Aquí donde ahora hay gente tomando el sol, mañana habrá lluvias que en algunos casos pueden ir acompañadas de granizo. El viento también va a soplar fuerte, sobre todo en Girona y en Menorca. La excepción va a ser Canarias, inmersa en esta ola de calor que empezó ayer con temperaturas que pueden llegar hasta los 35 grados. Mañana va a haber 10 provincias en alerta por estas temperaturas bajas. Al otro lado, Canarias en alerta, pero por temperaturas altas. Vaya cambio, Ángel. Mañana además, alerta amarilla también en algunas zonas de La Rioja y de Navarra por posibles nevadas. Te estamos viendo a ti en la playa y hablamos también de que mañana puede nevar no muy lejos de allí. Oye, este año que has estado, la verdad, más tiempo en la nieve que en la playa, si mañana te damos a elegir dónde estás hoy o con la tabla de snow, ¿con qué te quedas? Hombre, depende del tiempo que haga, lógico. Es decir, hoy me quedo con la playa, aunque no para bañarme, sino para tomar el sol o para estar en el chiringuito como esa gente, para tomar algo. Y mañana seguramente me quedaré, prefiero estar en casa porque mañana va a llover mucho y va a llover muy fuerte. El fin de semana vamos a volver a ver estas imágenes, es decir, que el fin de semana va a volver el sol y estas temperaturas cálidas que hemos tenido aquí, sobre todo ayer y hoy. Ángel Pons, de la nieve al sol, así te estás pasando este año. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Un saludo.